¡Suscríbete al canal! 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 Irónico, ¿no? Sí Pero, ¿por qué le estás metiendo más a la actuación que a la música? ¿O por qué te va mejor ahora mismo en la actuación? Pues mira, creo que ahora estoy empezando a llegar a un buen balance con esto del concierto, con los últimos sencillos que he sacado Ya que hablaste de análisis, me voy a contradecir un poco porque lo pensé y yo dije, contra no, estás en un buen momento te acaban de nominar, o sea, todo eso Pero realmente creo que se me ha hecho más fácil la actuación y se me han abierto puertas que me han generado más a nivel de todo de ingresos, de oportunidades, de plataformas de conocerme a nivel más internacional que la música La música se me ha hecho cuesta arriba de encontrar un buen equipo que crea en mí o sea, la música hay que ponerle mucho esfuerzo detrás La actuación te escogen te contratan y tú vas, haces tu papel y se hace un buen papel, te recomiendan para el próximo pero la música usualmente pues conlleva otro tipo de cosas que también hay que invertir mucho tienes que tener gente atrás entonces hoy día pienso que el estilo que a mí me hace feliz de música no es quizá el que está trendy en el momento y entonces estoy aquí esforzándome por ser un un agente de de cambio hacia la variedad y hacia otro tipo de música y defender lo que yo soy y lo que me gusta ser A mero los artistas que defienden lo que son lo mero muchísimo por ejemplo te voy a poner el ejemplo de Cani García que ha defendido lo que ella es y su esencia desde el día uno incluso yo soy de Cani hace muchos años primero nos une una amistad y número dos soy fanático de lo que hace pero soy fanático de los artistas que defienden eso y que lo protegen Cani ha sido una de esas artistas totalmente tú eres una de esas artistas Pedro Capó es uno de esos artistas que no se ha visto forzado cuando de repente le mete le mete cosas urbanas no se ve forzado también admiro mucho a esos artistas que manteniendo su esencia logran también cautivar las nuevas generaciones con su música y siguen siendo ellos y sí estoy 100% de acuerdo pero creo que hay un público cautivo que quiere otra cosa por ejemplo yo no voy a enfocarme en mí porque yo soy distinto porque yo trabajo en los medios yo tengo 43 años pero tengo las nuevas generaciones los de 20 y pico creo me puedo equivocar que las chamaquitas o sea las niñas las jóvenes de 10 y pico 20 y pico de años los jóvenes buscan también otros sonidos por ejemplo ¿por qué? porque veo artistas sumamente jóvenes cantando otro tipo de música sí tienen su esencia urbana pero es más pop que otra cosa y están sonando tienen buenos números y hay que defenderlo porque si o sea tú no estás dispuesta a dejar lo tuyo por simplemente irte a las tendencias la verdad que no no estoy dispuesta a vender lo que soy los valores y lo que me hace feliz y lo que me identifica por ninguna tendencia que no me represente porque para qué quiero poner algo allá afuera que no es auténtico creo que la vida se trata de uno encontrar eso que le hace feliz y defenderlo luchar por ello y yo creo que el mismo universo papá Dios las energías que tú le pones va a traer ese grupo que realmente te tiene que seguir yo he tenido ofertas para hacer el reggaetón o hacer otro tipo de música y no he querido no lo he aceptado o a lo mejor por eso no he llegado más rápido a ciertos niveles en la música y no me niego porque hay elementos del reggaetón que a mí me fascinan pero hay muchas cosas del tipo de mensaje que yo quiero llevar y del legado que yo quiero llevar con mi música que pues quiero mantenerme en mi lane en mi carril ¿qué tan difícil ha sido tu carrera para poder tener visibilidad? te explico la historia de Pedro Pascal que es el protagonista de Mandalorian y ha hecho un sinnúmero de Narcos hizo Narcos en Netflix que fue la primera por lo menos donde yo lo vi por primera vez fue Narcos en Netflix y luego hizo un sinnúmero de películas increíbles hasta meterse dentro del disfraz de Mandalorian y darle personificar a ese personaje su historia está increíble porque él se pegó ya veterano y la gente no tiene ni idea los sacrificios que tiene que hacer un actor para poder llegar yo creo que la resistencia es la definición de un actor ¿por qué? porque yo he entrevistado decenas de actor aquí para el canal y mano sus historias son brutales porque lo que tuvieron que hacer las audiciones la gente no tiene ni idea lo difícil porque la gente te veía en cámara te veía detrás de la película la película editada con el sonido y eso pero no sabes lo que tuviste que hacer para poder llegar ahí no y a veces hay unos códigos en Hollywood y unas reglas ¿verdad? y no necesariamente cuando tú haces una película súper grande de ahí ya te hacen millonario que la gente también a veces piensa la cultura es que está en Hollywood y son tantos los sacrificios que uno tiene que hacer para que te escojan una película y después mantener eso que te escojan en la segunda y después mantener y que te escojan en la tercera es una carrera bien sacrificada pero el que yo siempre he creído en mí he apostado a mí no importa la gente a mi alrededor y yo creo que eso ha sido algo a mi favor que yo cada vez que me cierran en una puerta como que digo quizá lloro un ratito o me siento un poquito mal y después digo ¿sabes qué? pues voy a buscar otra y yo voy a mí y les voy a probar a ellos y a mí misma que se van a arrepentir siempre he tenido esa actitud como de yo voy a mí y así he sido con la música y así he sido con la actuación porque creo mucho en el talento y en el don que papá Dios me dio creo mucho en la educación que he tenido toda mi vida estudiando esto toda mi vida desde música instrumentos en las escuelas en las mejores escuelas en Nueva York en España yo he ido ahí a estudiar porque siempre que quiero entrar a un mercado nuevo voy y estudio y son sacrificios ¿sabes? las escuelas de actuación son caras y he recibido mucho rechazo lo que estás hablando de la actuación te rechazan mucho hay que tener un cuero duro hay que aprender imagínate cuando alguien te rechaza como uno se siente imagínate eso constantemente ¿ha llorado mucho? pues claro ¿cuál ha sido el momento más duro dentro de tu carrera? bueno yo soy una persona bien sentimental momento más duro de mi carrera yo creo que fue en un momento dado que no sé si es el más duro pero en un momento dado que mis agentes uno de los agentes que tuve me dejaron ir y yo estaba en Nueva York y básicamente dependía de ellos para echar para adelante y eso cuando cuando decidí la llamada me soltaron y te sentiste como fue bien fuerte porque yo por lo menos he estado trabajando mucho con el con el con el abandono es algo que también la salud mental y todo eso hay que trabajarlo porque uno se siente como que wow que hice mal en que fallé que tengo que mejorar y uno empieza a cuestionarse pero nada yo creo que todas las experiencias te hacen más fuerte y todas las experiencias te hacen más sabio y todas las experiencias te traen algo mejor y los rechazos vienen por una razón porque un rechazo es alineamiento realmente es el universo alineándose para lo que tú quieres lo que pasa es que tú tuviste obviamente voy como que no porque me miras así como voy a jugar a la especulación yo te sigo bastante en las redes sociales y he seguido tu crecimiento en la actuación desde el día uno por ejemplo voy a especular y tú me dices si es cierto o no pero tú tuviste que enfrentarte a muchos retos tú te fuiste de Puerto Rico te alejaste de tu familia te fuiste a estudiar a Nueva York a probar suerte por allá entonces problemas con el idioma empezaste con clases de inglés estaba sola el frío y de repente unos agentes te abandonan entonces de repente te empiezas a decir ya tengo agentes respiras y te abandonan entonces puedo entender estoy sin mi familia no tengo donde refugiarme el frío esto no es mi gente es los sacrificios estos agentes me abandonan anda para el carajo ¿qué hago ahora? no sé si estoy describiendo literalmente lo que sentiste y ahí entonces viene lo de la salud mental porque si tú no estás bien rudimentalmente tú te puedes volver loca o sea de cierta manera dentro de tu soledad yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo el creer en papá Dios yo tengo una fe inquebrantable y vengo de una familia que no me suelta y entonces aunque pase por momentos pues siempre uno se aferra a la fe y el rodearte de gente que te va rodearte de gente que esté ahí para ti que te aguante la espalda y que no te suelten y que te digan no contigo vamos a pasar esta y vamos para adelante y yo soy bien estudiosa yo a mí me encanta si tú me preguntas cuál es uno de mis hobbies favoritos yo te digo que aprender a cómo mejorarme yo tengo libros de autoayuda de mindset de atleta que admiro yo a veces me acuesto con Lebron James en el oído hablándome ajá él tiene en Calm en la aplicación Calm tiene un como una meditación y cuando estoy así llorando yo te voy a ir a Lebron tú sabes cosas así y eso eso me ha ayudado en mi carrera a seguir para adelante y en contra a veces de lo que mucha gente piense yo he seguido para adelante la siguiente canción que vamos a escuchar tuya aquí en este Molusco TV en live station tiene que ver eso mismo con la sanación se llama Hey que por cierto es una canción que está ahora mismo nominada para premio en lo nuestro señoras y señores háblame de este tema número uno y por qué cuando lo interpretas te he visto interpretándolo varias veces es como fuerte para ti sí es fuerte lo compuse con tres amigos que quiero mucho en Miami y desde que ellos tenían ya como una ideita de la canción y cuando empezamos a trabajarlo tú sabes que todos hemos pasado por momentos difíciles de desamor y Hey fue el resultado de uno de esos momentos es algo que todos vivimos todos perdemos a alguien que queremos o nos dejan o nos rompen el corazón y pues yo dije esto es algo que mucha gente se puede identificar porque realmente sí yo quiero escribir algo en ese momento pensé yo quiero escribir algo que sea de este desamor pero que no sea la sufrida o la víctima porque parte de lo que he estado trabajando ¿verdad? es que empoderarme también y ah sí yo tengo un valor no importa lo que haya pasado en esta relación yo tengo un valor claro y Hey habla de eso yo dije yo quiero escribirle a todas esas mujeres que están allá afuera pasando por lo mismo que yo y que sí que lloren que lo suelten es un proceso pero también vamos a decir Hey hoy voy a brindar por el tiempo que te he querido y te voy a llorar y después te voy a dejar ir nice y de ahí surge Hey vamos a escucharla Hey Hoy me destapo la herida Aunque sé que me va a doler Si quiero ver la salida Tu recuerdo voy a esconder Débil o fuerte Duele perderte Por tu haberla premiado No vuelvo a verte Dice la vida mil vueltas Pero la tuya Te arrancó de mí Cambió nuestra ruta Te perdí en el camino Y aunque mejor distantes Hoy quiero brindar Por el tiempo que nos quisimos Hey Te recuerda de aquella noche cuando empezamos Con la magia de aquellos besos Nos conectamos No lo pensamos Casi ni hablamos Nos entregamos A esas muchas cosas Que hacíamos bien Y una mañana lo que era mucho Pasó amiga La mente La mente ignora Mi pecho duele Mi instinto hablaba Y aunque te escriba Esta palabra que me sanan Ya no hay nada Cambió nuestra ruta Te perdí en el camino Y aunque mejor distantes Hoy quiero brindar Por el tiempo que te he querido Oh 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 Hey 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 Cambió nuestra ruta De perdí en el camino Y aunque mejor distantes Hoy quiero brindar Hoy te dejo atrás Bravo Le metiste sentimientos Ay sí Cada vez que canto esta canción Me toca la fibra Bien brutal Eso es lo lindo de escribir cosas Que uno siente Y que uno Ha vivido Hablemos del amor Y sin profundizar mucho Este Y siempre aclaro esto Porque no es que quieras saber De tu vida personal Porque no me importa Obviamente Porque Sí yo creo que a nadie Le importa la vida personal Yo creo que Obviamente Yo me dedico a hablar De un sinnúmero de cosas Y pues sí Hablo de Lo que sale en los demás medios Profundizamos Pero tú De un tiempo para acá Decidiste Mantener tu vida amorosa Bien privada ¿Correcto? Me parece muy bien También he decidido Enfocarme en mi carrera Cien por ciento Y meter todas esas energías En mi carrera ¿Y por eso Has tenido ese amor? Estás buscando No quiero hablar Pero estás buscando No estoy buscando No estoy buscando nada Estoy buscando llegar Al hecho de que De que hay gente Que su carrera es primero Que su vida amorosa Y que llega Por ejemplo Yo entrevisté ¿Cómo se llama el actor De ¿Quién mató a Sara? Que estuvo con nosotros aquí ¿Qué es pana? Chulísimo hermano Alejandro Nones Alejandro Nones Con Alejandro Nones Tuve ese tema brutal Y es para que la gente sepa Él dijo Yo quiero casarme Y tener hijos Pero mi carrera va primero Y yo le pregunté ¿Tú has tenido que dejar ir Por tu carrera? Y me dice Tengo que ir Y dejar ir Grandes amores Que me han dolido en el alma Pero me he tenido que ir Y yo solamente Me trato de transportar A él Cuando tuvo que soltar Porque simplemente Tiene Un papel importante De una película Y tiene que estar Nueve meses guardado Por ejemplo Él me contó Que estuvo Una vez Meses Guardado en Perú En un lugar Donde no tenía ni señal Sí, pero no Entonces llega el momento En que él decidió Pues acuartar No Eso no Yo tengo Yo creo mucho En el balance Creo mucho Que la vida Es balance Y que Para ser feliz Y ahora más que nunca De hecho Llevo ocho años Viviendo en Nueva York Y ahora quiero estar Más tiempo Radicado en Puerto Rico Y de aquí viajar a Madrid Que ahora sale una serie Que hice en España Que protagonizo Así que Esperemos Don Dios Que Ay ¿Para que mames? Sí Para mala mía Para mí es que iba Me salió Me salió El molucol 2014 Perdón Corillo Ay Dios mío Yo decía Eso mucho Para que mames Te gustó Te salió del alma Lo que pasa es que Está brutal Porque yo Oye Te estoy diciendo Yo te sigo Hace mucho tiempo Y de repente Que tú digas Voy a viajar a Madrid A España Porque voy a tener Una serie Que soy la protagonista Pues digo Coño Que cool Pues la serie sale en abril Y estoy bien contenta Porque es otro mundo Que se abre Ahora me toca ir A hacer la promoción Y todo Con Hugo Silva Que es un actor Que está nominado A los Goya Ahora mismo O sea que El director también Nominado a Goya Un equipazo Pero para no Y si es Goya Tiene que ser Goya Exacto Ay que clase Mierda Puye Ay puye Una vergüenza De mi mismo No es que quería Contrerecerlo Para que mames Para decir un chiste Presita Para que vean Que estoy Que tengo un balance En mi vida Perdón No tranquilo No que Yo no sé Por qué te hice Este cuento Pero Para mí La vida El balance Y yo pienso Que aunque Por ejemplo Tengo estas puertas Abriéndose En España Tengo puertas Abriéndose En Nueva York Acabo de venir De Nueva York De hacer una obra Off Broadway Que pues se suma A mucho trabajo Que he hecho en Nueva York Y aunque la música Ahora se está abriendo Paso Y todo eso Para mí Encontrar el amor Y tener amor En mi vida Es una de las cosas Más importantes Porque ¿De qué te sirve Tener todo el éxito Si no tienes Con quien compartirlo Y en mi caso Llevo ya Muchos años Enfocada En mi carrera Pero yo creo Que ha sido también Porque no ha llegado A la persona correcta Que se queda a mi lado En las buenas Y en las malas Porque usualmente Cuando vienen Los malos entendidos O cuando viene La distancia O cuando vienen Situaciones Que son Verdad Retantes Pues Quizá O no se quedan O a lo mejor No hay la empatía Y tomamos la decisión Entonces Yo soy bastante Solitaria Pero a propósito A mí me encanta ¿El sola? Sí Yo jangueo sola Yo voy a un restaurante sola A mí me gusta todo eso Porque No sé Prefiero eso Andar mal acompañada Pero ¿Es de toda la vida así? ¿O el hecho de que El hecho de que Te fuiste sola a Nueva York Eso te ayuda a conocerte A ti misma Y disfrutarte tú sola Tu soledad Sí ¿O toda la vida fuiste así? ¿Te disfrutas sola? Yo creo que Lo he desarrollado Con el tiempo He desarrollado Con el tiempo La capacidad De De saber rodearme De gente que me aporte Y Y de querer Enfocarme en mí Yo creo Pero sí Quiero el amor en mi vida Sí quiero Si quiero balance Y no sería Yo creo que yo no podría Si estoy de verdad Enamorada de una persona Y estoy apostando Por esa Por esa relación Venga un trabajo Y decirle No te tengo que dejar Porque te tengo que hacer Tu trabajo Tú no podrías Le busco la vuelta Yo le busco la vuelta Yo soy luchadora Yo soy de Yo soy Yo soy Un poquito fresita Para eso Soy como Vamos a todo Soy romántica Pero ¿Cómo 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 es enamorar A Ana Isabel? O sea Ya tú eres una veterana En el sentido De que O sea Haber una mujer Ya adulta Ya no puedes venir Con las estupideces De chamaquito ¿Qué busca Ana Isabel En el amor? Distinto a lo que buscabas Cuando tenía por ejemplo 19 años ¿Qué se busca hoy? ¿Qué busca una mujer Como Ana Isabel Ahora en el 2024? Porque hoy día Las cosas Tus intereses son otros Me imagino que hace Versus Hace 10 años atrás ¿Cómo es? ¿Cómo es hoy? Yo creo que para mí Es bien importante Que respete Y ame lo que yo soy hoy Que es una actriz Cantante Que ama su carrera Que ama su familia Y que me ame Como soy Y me acepte como soy Y que sea mi compañero de vida Y que yo también lo ame Y lo acepte como soy Con lo que él trae Y que seamos un buen equipo Que se encamine Hacia Hacia algo bonito ¿Quieres ser mamá? Quiero ser mamá ¿Sí? Me encantaría Qué brutal Sí Qué brutal Quiero ser mamá Ahora estás radicada En Puerto Rico nuevamente Vas a estar un tiempo Aquí en PR Me parece chévere Este Llámame Llámame para los inventos Que estás pegado No Para todos los inventos Que tengas Vamos allá Sí Oye Podemos hacer 20 cosas Nosotros queremos ser un musical De comedia Una joder Hace tiempo Carlos Vega está inventándose Una cosa Y hace Una cosa Y no Algo Quiero hacer un musical Infantil para adultos Así que Eso Eso lo queríamos hacer full Pero queríamos meter cantantes De verdad Entonces los cantantes Que cantamos mal Por letrada De fondo Nada Realmente un proyecto Que tenemos ahí Hace rato Este En la gaveta Pero sí Claro que sí Te podemos llamar full Este Pero va a estar en concierto Próximamente Tengo la fecha 18 de febrero En Bellas Artes De Santurce El 18 de febrero Voy a tener Más que un concierto Es una experiencia Molu En verdad Este concierto Este espectáculo Va a ser Una experiencia Para la gente Estamos transformando El escenario de Bellas Artes En un concepto Segmento de Broadway Voy a tener Voy a tener un segmento De Vegas Voy a transformarme En personajes De teatro musical Voy a tener mi música Voy a tener bailarines Voy a tener efectos especiales O sea va a ser Una experiencia Para todo el que esté ahí Voy a tener invitados especiales Que están brutales Y yo creo que la gente Va a vivirse una experiencia Para toda la familia Súper divertida Con un taste De lo que viste aquí Que son mis canciones originales Claro Pero vamos a traer El elemento espectáculo De Broadway Y Vegas Desde que Me vas a ver volando Transformada en dos personajes Hasta que me vas a ver Con Sarah Harke Cantando Chicago Me vas a ver con Sarah Harke Caballa Con Dennis Quiñones Cantando Caballa On Your Feet Me vas a ver con Varias colegas que admiro Me vas a ver con Artista Internacional Cantando una balada Que fue Un exitazo mundial Y van a ver mucho baile Como me vieron en Mira a quien baila Va a ser un espectáculo Bien especial Yo lo he hecho Sold Out En Sarasota En Nueva York Tuyo Producido por ti Producido por Oslo Repertory Theater Que es un teatro Que yo hice Vita Y hice 100 funciones Sold Out De Vita Allá Wow Y ellos me llevaron En la pandemia A hacer este show Original Que es más o menos Lo que yo estoy haciendo aquí Pero aquí lo voy a Criollizar Y lo voy a hacer más Para Puerto Rico Para el pueblo Y ellos me llevaron A hacerlo allá Y yo llené 12 funciones Sold Out Que te estoy hablando Que era un mar de gente Outdoor Era afuera Y yo dije Este año ¿Qué yo puedo hacer Para seguir superándome? Yo quiero hacer mi música Yo quiero que la gente Disfrute mis canciones Mi arte En mi tierra Yo he podido estar En los escenarios Afuera en Estados Unidos Pero aquí en Puerto Rico Está mi isla Es la más importante Para mí es el escenario Más importante Que pueda existir Y yo dije ¿Cómo yo no voy a abrirme Esa oportunidad? Y un productor Que me quiere mucho Desde que yo vengo subiendo Y me dio mi primera oportunidad De abrirle a Demi Lovato Se fue César Sain No sé si lo puedo decir aquí Me dio la oportunidad De abrirle a Demi Lovato Cuando yo estaba empezando A mis 17 años Demi Lovato vino al Choliceo Y yo le abrí Y hace poco me llamó Y me dijo ¿A qué no hacemos Un bellazarte? Y yo le dije ¿A qué no? ¿A qué no? Que yo no ¿Por qué tú te crees Tienes loco? Yo no me atrevo Y dice ¿Pero por qué no te atreves? Vamos a meterle mano Tú puedes Y apostó a mí Y yo dije Ok Porque él vio Lo del show ese Que yo llené allá Y eso estamos haciendo Trayendo este espectáculo Para todo Puerto Rico Cuando describes este show Claramente es costoso Hacer este montaje Tienes invitados de afuera Que se tienen que hospedar En Puerto Rico Y obviamente no estoy diciendo esto Para que la gente sienta pena Y compre el ticket O sea Compre el ticket realmente Porque lo que va a ver Es un espectáculo increíble Y la van a pasar brutal Y van a gozar Y van a cantar Y van a bailar Y la van a pasar brutal Sí, pero es un sacrificio Hacer un show como este En Puerto Rico Puerto Rico Lamentablemente en Puerto Rico Y yo he sido parte De la cultura popular del país En el sentido de que Se me están aguando los ojos ¿Por qué? Es que es difícil Producirlo en Puerto Rico Es complicado Y te voy a explicar por qué Y fíjate Hay una salvación Porque estas nuevas generaciones Creen mucho en el arte Y Yo no pido Que la gente deje de ver comedia Tú puedes ver una cafrería De la más baja Pero De repente Puedes ver un gran musical Y en Puerto Rico Ha sido bien difícil Educar A la masa Cuando de repente Analizamos tu carrera Y la gente puede ver Tu resumen La percepción De mucha gente En Puerto Rico De Ana Isabel Dicen Ah, Ana Isabel Sí Es la que canta Y eso Pero cuando ven El resumen real Lo que tú has dicho He hecho Evita Haciendo funciones He hecho Broadway He hecho películas Voy en Abril para España Hay una serie Que yo soy protagonista Y de repente Las masas ven Wow Todo eso Tú has hecho Como tú Hay un sinnúmero De artistas grandes Puerto Riqueños Que han viajado el mundo Que han roto Broadway Que han roto las barreras Y que nadie en Puerto Rico Los reconoce A esa magnitud Y yo creo que Ha sido culpa Lo más seguro De nosotros Como medio Y yo lo reconozco Pero también La gente Tiene que Buscar Donde están Sus artistas Rompiendo En la maldita madre Y yo creo Que estas nuevas generaciones Los jóvenes Están hablando Los chamacos De 19 años 20 Incluso hasta los Casi los que están Llegando a los 30 Han hecho Que esto se convierta En algo cool Y que Ustedes Los que están Haciendo cosas grandes Tengan visibilidad grande Porque está cabrón Que ustedes se rompan Los cojones Fuera de Puerto Rico Y cuando vienen A Puerto Rico Los tratan Como si fueran mierda Y lo he visto Y a mí eso Me hace sentir mal Porque yo sé Los sacrificios Que ustedes Los actores Cantantes hacen Para poder sobrevivir Hoy Ya tú estás hecha Y tú puedes ahora mismo Vivir de tu arte Tú eres Esto no es A mí la palabra esta Que me diga No, tú eres ¿Cómo se llama La palabra que se dice? La palabra que a mí me molesta Bastante Que me digan No, tú eres No es agraciado Cuando se dice Que tú eres Dios mío ¿Cómo? No, no, no Hay gente que dice Que tú eres bendecido O sea, como Tú eres Hay una palabra Que se utiliza Que es como Como que cogen Y le quitan crédito Al sacrificio Que tú has hecho Toda la vida Y la realidad Del caso Es que tú Estás teniendo Que joder Y yo lo reconozco Y por eso Quisiera que este hecho Se te llenara Para que la gente Pueda ver Todo lo que tú has Evolucionado Durante todos estos años Fuera de tu tierra Y no sabes cuántas Privilegiado Es la palabra Privilegiado Te la dije ¿Me lo dijiste? Es privilegiado ¿Me lo dijiste? Habla alto, coño ¿Me lo dijiste? ¿Me lo dijiste? Que te iba a decir No, que te tengo Que dar las gracias Porque la realidad Es que también Muchas personas Pueden decir Muchas cosas de ti O se puede hablar Mucho de ti En el medio Bueno, negativo Te critican O te aman Que a mí me ha pasado Igual Sin embargo Eres de De esas personas Que soy bendecida Porque aquí En Puerto Rico Ahora Cada año Más Siento el amor Y el cariño De mi pueblo Y de la prensa Pero si alguien Siempre me ha dicho Que si eres tú Siempre Y eso Te doy las gracias Porque Yo misma te escribí Como que Molo voy a hacer Un concierto ¿Me ayudas? ¿Cómo hacemos? Y rápido me dijiste Sí, quiero que hagas Live session Y yo ni sabía Lo que era O sea, lo había visto Pero cuando me hiciste Live session Ni entendí Me mandaste los videos Y yo dije Ea, qué cool O sea, jamás pensé Que me fueras a decir Sí Y quiero que lo hagas así Lo que pasa es que Yo estoy diciéndole A el equipo de producción Y le digo personas Y le digo Mira, ¿sabes qué? Yo me quejo constantemente En el programa de radio En Molusco y el Rey de la Punta A través del podcast Aquí en Molusco TV Me veo constantemente Que estoy tan harto Que, mano Que artistas sin talento Que 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 se Salgan con la suya Porque para mí eso Salgan con la suya De qué manera Entonces yo O sea Como Con qué cara Yo voy a pararme Enfrente de esta cámara Y a decir que hay un montón De artistas sin talento Teniendo un foro brutal Entonces los artistas Que tienen talento Yo no le doy la cobertura Entonces ¿De qué estamos hablando? Yo le doy A esta gente ¡Uuuuuh! Poru, poru, poru No, la verdad Poru ¿Entiendes? Por eso Ahora te respeto más que no Hay la más viral Y todas estas mierdas Porque ¿Sabes qué, mano? ¿Sabes qué? No tienen talento Léate de eso Esto es una mierda Sí, yo A mí me gustan Las cosas Para sacarle punta Y mierda Pero también hay que darle foro A la gente que tiene Real talento ¿Entiendes? Y que puedan tener La plataforma disponible Para ellos Y te lo agradezco enormemente Y estás haciendo una diferencia Y estás dejando un legado Distinto En el mundo Y yo creo que eso También es importante Me encanta ver La plataforma de adolescentes Con tu nena Que soy súper fan Que la quiero conocer ¿Con Pauli? Claro Porque se atreve A decir cosas Que Usualmente Ya la juventud No quiere ni hablar de Dios No todo el mundo Porque la juventud Hay mucha gente Creciendo Y llevando mensajes Y haciendo teatro musical Pero sí Me encanta verla Ella defendiendo Su postura Y sus valores Y su forma de pensar Eso está bien cool Y que le des plataforma Le des importancia Para mí Eso es Eso te hace grande No, y Paula No tiene ni idea El arraigo Que ella está teniendo con eso Porque ella se encierra En su casa Ella se cierra con su gente Con su iglesia Con su escuela Con su mamá Y con su corillo Con su nicho bien pequeño Y ella no se da cuenta Claro, ella sale Y la gente la paga Y fotos Para aquí y para allá Pero no se da cuenta La cantidad de gente Que impacta Sí Ella sabe Sí que hay un arraigo Pero no sabe La magnitud De lo que está haciendo O sea, ella no tiene ni idea Y también que bueno Que lo siga haciendo Que no tenga ni idea Exacto Que lo haga Porque le sale del corazón Eso es lo que también No, lo hace por eso Y porque es lo que es ella Exacto No finge Y eso Hay momentos En que uno Pues se deja llevar Por las tendencias Pero yo admiro mucho Las personas que no Y ya yo me he definido En que quiero ser Una persona que hace lo suyo Y por eso estoy haciendo Este espectáculo Porque Y creo que no No se ha hecho algo así En Puerto Rico No ha habido un espectáculo En Puerto Rico Que una al teatro musical La música Producción Vega Y quiero Quiero Meterme ahí En lo que yo sé hacer Y que la gente lo disfrute Que vayan allá A cantar A gozar A pasarla bien Y te doy gracias Otra vez No, no Tú sabes cómo es Esta plataforma también Aquí estás Siempre invitada Esto va a ser el próximo 18 de febrero En BST de Santurce Los boletos están a la venta En Tiquetera Tiquetera.com Ahí están los boletos Para este espectáculo Que no se pueden perder Mi música De Broadway a Vegas Febrero 18 Ahí los espero Va a estar bien cool Tú tienes un cover Que se llama Yo te recuerdo Que es de Juan Gabriel Sí ¿Qué tanto significa Para ti este cover? Ese cover Es súper importante Porque fue Cuando yo gané Viva el sueño En el 2010 Esa era la canción Esa fue la canción Que como que Rompió el récord Donde más de 30 millones De latinos Votaron por mí Para yo ganar Y después cuando yo Me paraba En todos los escenarios Alrededor de Estados Unidos Y aquí en Puerto Rico Me pedían esa canción De hecho Vi el podcast De Elisani Que dijo Que esa canción Le inspiró a ella Que es una artista Que está bien dura Y que admiro mucho Y que ella me Que ella haya dicho Que esa canción Le inspiró Y mi versión Le inspiró Ahí uno sabe Que uno está haciendo Lo correcto Que no necesariamente Tienes que Sabes Porque a veces Confundimos el éxito Con que tenemos que ser El artista número uno En el mundo Y el éxito No es eso El éxito es saber Que tú le estás llegando A la gente al corazón Que los estás inspirando Y que haces lo que te hace feliz Eso es el verdadero éxito Siempre he dicho a la gente Hermano Que la gente Se apasiona tanto Por ese fucking número uno Que básicamente Pierden su norte Y pierden Porque al final del día Tú puedes vivir Por el resto de tu vida Sin ser el número uno No hay que ser el número uno Incluso Yo siempre les digo Yo nunca Si nosotros somos Un número uno en radio Si la plataforma Muchas veces Es el número uno Ahora mismo lo es Felicidades Y gracias Y gracias a la gente Porque es por la gente Y por mi equipo de trabajo Que trabaja duro conmigo Pero yo nunca Cuando empecé en los medios Decía yo quiero ser el número uno Yo simplemente trabajé Y surgió Y llegó Pero trabajamos duro Pero yo no decía yo Voy a ser el número uno Y mano Tú sabes que Hay gente que hace lo mismo Que yo literalmente No son los número uno Y viven de esto Todo el tiempo Lo mismo en la música En el arte Hay actores que nunca han sido Los número uno Que Cantantes que nunca han tenido Su canción nunca Están en los primeros Veinte ni treinta Y viven Llanan conciertos Viajan el mundo Y tienen un talento increíble El mejor ejemplo Es lo que acababa De pasarme con Hey Que la nominaron A Premio Lo Nuestro Que by the way Si pueden Voten por ¿Cómo se vota ahí? Premio Lo Nuestro ¿Premio Lo Nuestro Punto Com Y votan Buscan Pop Artista Mejor Palada Pop Y ahí están Isabel Hey Pero el ejemplo El mejor ejemplo Es eso Eso que me pasó con Hey Hey yo Fue un desahogo del corazón La escribo Esa canción Básicamente la moví yo Con un equipo Después ese equipo Me deja a mitad del camino También Saco a Hey La saco sola A Hey Y ahora mismo Voy a sacar otro sencillo El Día de los Enamorados Y estoy como que Mira yo voy a hacer mi música Para mis redes Olvídate Que suene la radio Olvídate Y de momento Me llega la nota De Estás nominada Cuando menos me lo espero Yo simplemente estoy enfocada En hacer lo mío En hacerlo bien En verme bien En sentirme bien Y pum Pasó algo que Ni me esperaba Y obviamente Para mí es una bendición Porque a través de Premio Lo Nuestro Puedo llevar mi canción A un público Mayor Que ya me ha conocido Por Mira Quien Baila Por Viva el Sueño Que son verdad Plataformas que yo he tenido Pero Pero son cosas Que pasan orgánicamente Cuando tú pones tu energía En lo que amas Y en lo que quieres hacer ¿Qué tal si despedimos Este podcast Con ese tema de A.E. Vamos Gracias por estar conmigo Gracias a ti 18 de febrero Vamos a estar en primera fila En B.S. de Santurce Bueleto de Entiquetera Anisabel El espectáculo se llama Mi música De Broadway a Vega Muy bien Esa es la que hay Anisabel Corillo Pocotón A.E. En vivo Lunes casi Martín Me dan ganas de escucharte Dime si hoy te ves conmigo Si lo de anoche repetimos Me gusta besarte Después de todo el día pensarte Y es que nunca había sentido Esto que siento yo contigo Se sube en la copa Se me cae la ropa Me muerde la boca Hoy tú me pones loca Loca contigo Loca contigo Loca contigo Aunque no soy de nadie Hoy me tiene que estar Como es Loca contigo Loca contigo Loca contigo Si voy a ser de alguien Que sea tuya nomás Y tócame A.E. 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 Ay como anillo en dedo Tú me caes perfecto Ay como me prendes Con un solo texto No necesitas pretexto Dale pa' casa directo Y es que me mata tu actitud Y lo que me hace poca luz Hey you Hagamos de ese tucu tucu De ese que solo sabes dar tú Loca contigo Loca contigo Loca contigo Aunque no soy de nadie Hoy me tiene que estar Loca contigo Loca contigo Loca contigo Si voy a ser de alguien Que sea tuya nomás Y tócame A.E. 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 Que se siente rico Me bajo el ombligo A.E. 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 Se sube en la copa Se muerde la ropa Me muerde la boca Me muerde la boca Contigo Contigo Loca contigo Si voy a ser de alguien Que sea tuya nomás Y tócame A.E. 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 Que se siente rico Me bajo el ombligo A.E. 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 A.E.